Sus pasillos y corredores, sus aulas y zonas verdes, son espacios que para los que estudiaron allí, solo traen recuerdos que así sean malos o buenos, dejan huella en todos aquellos que en momento aprendieron, disfrutaron de esa época que solo se vive una vez. Hoy, un poco sobre la institución educativa Monseñor Jotivanca David Gutiérrez, conformada por la Escuela Cacique Toné y el Liceo Simón Bolívar, que pasó a ser de campo de deportes a institución educativa. Los recuerdos más significativos que tengo en la institución, obviamente la gran calidad en la formación académica que recibíamos, gracias a las modalidades que teníamos en el año 2000, que eran ciencias naturales, donde profundizábamos más en matemáticas, en química, veíamos materias que ahora no se ven en nuestra educación, como por ejemplo geociencias, veíamos biología, entonces la intensidad horaria era más fuerte en estas áreas fundamentales y las ganas de ingresar a la universidad era mayor a lo que se observa ahora en la actualidad. Gracias a la iniciativa de Iván Cadavid Gutiérrez, la institución educativa que lleva este mismo nombre se inició la construcción de este lugar donde antes se encontraba el campo municipal de deportes. La primera piedra se colocó el 27 de octubre de 1957, pero su inauguración fue el 22 de octubre de 1960. Las instalaciones físicas ahora hacen unas adecuaciones y unas construcciones que facilitan por ejemplo la práctica del deporte, en la cancha de fútbol ya la vemos totalmente diferente, en la placa deportiva ya la vemos con la cubierta, que obviamente facilita más la práctica del deporte, el velódromo ya está adecuado para que por ejemplo practiquen el patinaje. Inicialmente contaba con escenarios para el fútbol, basquetbol, voleibol, balón mano, tenis, garden golf, además de piscina semiolímpica la cual se inauguró con los mejores clavadores y nadadistas nacionales. También contaba con velódromo, hipódromo, plaza de toros con capacidad para 2.500 espectadores, la cual llevaba el nombre de circo del penderisco. Juegos de tenis de mesa, billar y ajedrez. También tuvo zoológico, jardín botánico, lago con canoas de remo y los edificios para actividades académicas, religiosas, culturales y administrativas. Lo que nunca he podido olvidar es la participación en los Juegos Deportivos, porque tenía un equipo de baloncesto excelente, pues como compañeros, como personas, como grupo. Representamos el suroeste tres ocasiones y quedamos campeones en la fase departamental en Yarumar, es el recuerdo que nunca he podido olvidar. Recuerdo a mi compañero Robinson, recuerdo a Wilson Gutiérrez, recuerdo a mi compañero Andrés, a Claret. Han habido innumerables cambios tanto físicos como profesionales en la institución, cambios que no todos aplauden. Ha pasado por varios rectores y coordinadores que le dan su toque a este lugar, que trae recuerdos y nostalgia a los que por allí pasaron. ¿Y usted qué recuerda o extraña de este lugar?